¿Cómo están, señores? Buenas noches. Vamos a tratar muchísimos temas, muchos de ellos de carnavales. Al final de nuestro programa, lo digo pues para que los vecinos de Valencia de Don Juan estén pendientes, porque vamos a hablar de sus carnavales y también los carnavales de Belilla de la Reina. Entre medias, daremos el consejo de Mascotamanía, que es uno de los consejos que más les ofrecemos durante toda la semana, de lunes a jueves, hoy miércoles. Pero también vamos a tratar otros temas. La medicina estética va a estar presente con el Dr. Díez Luna, nos vamos a acercar hasta allí. La clínica SITECO también, Ricardo. Vamos a tratar temas relacionados con la psicología y con el bienestar de cada uno, conseguir el bienestar de cada uno, la función principal. Y para comenzar, vamos a hablarles de una empresa que crea energía eficiente. Les hablamos de S-Energía. S con dos S. Luego conocerán a Emilio, ahora en unos instantes, lo que hacemos siempre... Carlos Ochoa, tienes preparado todo. Todo preparado. Y hoy es San Blas, es verdad. ¿Ya viste la cigüeña? No. Todavía no ha salido a la calle, que ahora estarás aquí todo el día metido. Felicidades a todos los Blases, eso es, y Blasas. Después de publicidad, comenzamos con todos estos contenidos, Carlos Ochoa, te decían si tenías preparada la puli, porque vivimos de ella, ya lo saben. Venga. ¿Quieres ser la persona más feliz del mundo? Monta una buena chimenea en tu casa. Especialistas en leña y biomasa. Ven a conocernos. No te arrepentirás. En Más que Fisio, ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es Rafael Sinfónico, el gran espectáculo del año en León. La gran voz de Rafael se funde con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en una gala extraordinaria con un repertorio histórico. No dejes pasar la gran noche del día 1 de abril en el Palacio de los Deportes y compra ya tu entrada de silla desde 23 euros en vallantradas.com, El Corte Inglés, tu oficina de caja rural y zarabanda musical. Vive una noche histórica. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Fab Lab de León, un centro de formación en nuevas tecnologías donde tanto niños como adultos pueden desarrollar sus capacidades para realizar sus propios proyectos personales o mejorar su empleabilidad. Consulta nuestro calendario de talleres para adultos en nuestra página web www.fablableon.org y nuestro programa de extraescolares Jóvenes Makers para chicos y chicas de entre 12 y 17 años. ¡Suscríbete al canal! En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino estamos de rebajas, con 30, 50 y 70% en muchas de nuestras prendas. Ya saben que tenemos el mayor surtido, la mejor moda y los mejores precios en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. Supermercado Leclerc Express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos. En Leclerc Express, situado en la calle Álvaro López Núñez, encontrarás la mayor gama de productos frescos y de León. Somos un referente en la zona. Leclerc, los más baratos de León, comprobado en Leclerc. Todos los días nuestros papás y mamás cuiden de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. Autoescuela Monte Carlo, en Avenida Lancia, número 26 bis, primero León. Formación para todos los permisos de conducir, cursos de seguridad vial, nueva formación CAP, pistas propias para clases prácticas. Estamos en Avenida Lancia, número 26. Seguros Generales, agente exclusivo reale. Autoescuela Monte Carlo, calidad certificada ISO 9001. Tu autoescuela en León. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa, Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza, jardín, cervecería, vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa, Ciudad de Astorga. Lechelar patrocina 8 Magazine León. Bueno, vamos a comenzar con una nueva sección, como ya les hemos dicho, les hablamos de S-Energía, y además con su cabecera. Cada 15 días vamos a tenerla aquí en nuestro plantón. S-Creamos Energía Eficiente Bueno, pues tenemos con nosotros, en esta primera sección, como les hemos dicho, cada 15 días, a Emilio Luis Gómez, que es el delegado de S-Servicios Avanzados de Energía. Antes de nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Una nueva compañía que comienza su andadura aquí en nuestra ciudad, dedicada al sector de los servicios energéticos, pero que su trayectoria no es reciente. De hecho, llevan trabajando más de 30 años en nuestra comunidad, aquí en Castilla y León. Antes de nada, para que nuestros espectadores puedan conocer un poco de lo que vamos a hablar durante los próximos programas, no se olviden, cada 15 días, me gustaría que pudiéramos acercar al ciudadano ese término, el término que además viene aparejado a vuestra marca, que es el término de eficiencia energética. ¿Qué es exactamente, Emilio? Mira, Dani, la eficiencia energética tiene como objeto la reducción del consumo de energía. Para ello es imprescindible optimizar tanto la producción como el uso de esa energía. Para que todo lo entendamos, es utilizar el mínimo de recursos energéticos para producir el máximo de bienes y servicios. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues obviamente, que esta energía que consumimos todos los ciudadanos, pues que tenga un menor consumo, por tanto, un menor coste para nosotros y tener un modelo energético mucho más sostenible con beneficios económicos, políticos, sociales y medioambientales para todos. Como lógicamente nuestros espectadores conocerán, ahorrar en la factura de la luz, por ejemplo. Eso es muy importante. Si bien en ocasiones no es tanto ahorrar en luz como mejorar y tener una mejor iluminación teniendo un menor consumo de energía. Sí, un menor consumo de energía. Pero bueno, no solo luz, en muchos otros aspectos, ¿no? Como hemos hablado. Vamos a contextualizar. Ya vamos a entrar un poco en arena, si te parece, y vamos a decirles a los espectadores en qué mercados nos estamos... ¿A qué mercados nos estamos dirigiendo? Los que nos estamos moviendo. ¿A quién más dirigido? Pues mira, el mercado es amplísimo y además lo está haciendo cada vez más. Además estamos en continuo crecimiento, ¿no? Si bien actualmente nos encontramos en un momento de incertidumbre energética con variaciones en el coste de la energía, en el coste de los combustibles y, ¿por qué no? Pues dentro de un momento de incertidumbre política, ¿no? Pero todo esto debe de cambiar en un horizonte de tal manera que podamos tener un modelo energético mucho más sostenible, ¿no? Lo ideal para toda la sociedad sería tener nuevos hábitos de uso de esta energía y, por supuesto, bajar nuestro consumo energético, que lleva cargado, bajar los costes y, por tanto, utilizar unas tecnologías mucho más eficientes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el mercado está en crecimiento, ¿no? Solo falta ver las administraciones públicas como están apoyando con mejoras en el alumbrado en los barrios, en las calles de nuestras ciudades o proyectos municipales de pabellones o escuelas que se están gestionando de manera energética de manera mucho más eficiente, ¿no? El sector residencial, que ha cogido de muy buenas ganas todas nuestras propuestas de ahorro garantizado, de eficiencia energética y que las proponemos desde las ESES, de las empresas de servicios energéticos, como son, por ejemplo, la sustitución de calderas por calderas de mayor rendimiento, menos consumo, por tanto, más eficientes, o también la sustitución de los sistemas de iluminación de las comunidades, de los edificios, por tecnología LED. Otro ejemplo sería la mejora en los sistemas de bombeo del ACES, del agua caliente sanitaria, ¿no? De tal manera que todo esto dentro de un marco de eficiencia energética y de ahorro garantizado está en continuo crecimiento, ¿no? Luego también estamos creciendo dentro del sector de la hostelería, donde han acogido muy bien estas nuevas tecnologías y se están consiguiendo ahorros superiores al 20%, ¿no? Y ya empezamos a notar cómo el sector industrial tiene que empezar a optimizar, a mejorar los equipos, los sistemas de producción, ya que, en los últimos siete años, en este periodo de crisis tan dura, pues, digamos que las inversiones han sido muy pequeñas, ¿no? O sea que, básicamente, podéis decir, o sea, decimos que abarcáis a todos los sectores productivos, tanto los públicos y de servicios, como los particulares empresarios de todos estos... Ámbito residencial, hostelería e industrial. De todos modos, yo sí he leído que este tema de la eficiencia energética viene también marcado por directivas, directivas europeas. Claro, mucha gente a lo mejor dice, claro, una directiva, hoy está, mañana no está... En ningún caso hablamos de moda o algo pasajero, supongo, ¿no? ¿Qué es esa directiva y si el sector de la eficiencia energética cuenta con políticas en España que la respalden? Porque al final también es verdad que lo que querrá una persona que quiera innovar en este sentido es tenerlo por mucho tiempo. Efectivamente. Hay que meterlo dentro de un contexto, ¿no? Evidentemente, el consumo de energía está íntimamente relacionado al momento de la economía y los ciclos económicos que viven y que sufren los países, ¿no? Por eso es muy importante que haya políticas de acercamiento por parte de los gobiernos para que esa eficiencia energética llegue a los ciudadanos, ¿no? Actualmente, la directiva europea que recoge todo lo relacionado con la eficiencia energética es la 2012-27 que surge dentro de la Unión Europea con el fin de que los países miembros aumenten su consumo, su ahorro de eficiencia energética en un 20%, o sea, hay muchísimo camino y muchísimo trabajo, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que esta directiva, que se tenía que haber traspuesto el pasado mes de octubre, el pasado otoño, actualmente no está traspuesta a nuestro marco legislativo español, ¿no? De ahí que el gobierno, el gobierno que surja, pues tiene un trabajo porque todos los españoles tenemos que trasponer o se tiene que trasponer esa directiva antes del 1 de enero de 2017 que entre en vigor, porque si no, Bruselas, si eso no se lleva a cabo, pues acarrea sanciones para todos los españoles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos desde las empresas de servicios energéticos? Pues intentar apostar por ello, intentar adelantarnos a esa transposición y a que entre en vigor el 1 de enero de 2017 y al final, pues bueno, nos vemos que estas políticas de servicios energéticos y nosotros, las empresas de servicios energéticos, nos encontramos con trabas, en algunas trabas y poco apoyo político en ocasiones, ¿no? Claro, y encima con la situación política que estamos viviendo, pues todavía con más incertidumbre, de cierto modo, ¿no? A ver cuándo surge un gobierno, ¿no? De qué forma y en qué modo. Aún así, bueno, es poco tiempo, ¿eh? Yo considero que es poco tiempo, porque para tener que ser el 1 de enero de 2017 hay que ir muy rápido. Por lo menos aquellas personas que quieran, aquellas empresas que quieran acercarse y renovarse, porque es lo importante, ¿no? En este modelo, pues empresas como la que hoy tenemos aquí, pues son las que les van a dar la mejor solución. Por lo menos se lo van a poder poner más fácil. Pero que hay que estar adaptados a esta directiva europea antes del 1 de enero de 2017. O sea, menos de un año queda para poderlo tener todo. Efectivamente, y lo curioso, ya para finalizar, Dani, decirte que esta directiva estaba prácticamente traspuesta, estaba en un momento de avance muy importante y, bueno, que se ha quedado ahí. Bueno, hay que conocerla y hay que saber que viene y aquí estamos para ello. Pero ¿saben qué ventaja tenemos nosotros? Que como cada 15 días vamos a hablar de este tema, pues vamos a estar bien informados de lo que hay que hacer para llegar a esa fecha bien, sin ningún tipo de problema. Lógicamente también con permiso del gobierno. Pero eso ya lo veremos en los próximos días. No se olviden que tienen más información sobre esta empresa en tres sueles, es esenergia.com. Es, ahí lo están viendo ahora en pantalla, dos eses, vamos, para que puedan tener más información. Y dentro de 15 días volvemos a hablar. Trataremos muchos temas, pues, centrados en esa energía eficiente. Emilio, muchas gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro 15 días. 15 días nos volvemos a ver. Vemos la cabecera de nuevo y les hablamos de salud y belleza. En este caso, belleza, porque viene el doctor Díezuna. S. Creamos energía eficiente. Nos vamos a República Argentina 5, sexto D. Hoy no viene el doctor, hoy nos acercamos hasta allí. Tenemos reportaje. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a seguir hablando de la belleza, de lo que podemos hacer para conservarnos mejor, para borrar esas huellas que va dejando el paso del tiempo sobre nuestra cara. Y, bueno, pues, continuamos con algo que habíamos hablado ya en programas anteriores, que es la armonía corporal, que se entiende por belleza. El concepto de belleza está muy ligado a la armonía, en lo que es ordenado, lo que es armónico, lo que tiene unas proporciones, se considera bello. Y lo que es desordenado y sin proporciones, pues, no se considera bello, se considera más bien feo. Entonces, ese es un poquito el concepto a lo largo de la historia, que es lo que ha primado en el arte, en la escultura, en la pintura, aunque sí que es cierto que con el paso de los años, pues, estos cánones han podido cambiar algo, pero sí que tienen y siguen teniendo, pues, muchísima importancia el concepto de la proporción y la armonía. Entonces, bueno, siguiendo con la cara, como estábamos hablando, recordamos que hablábamos de un tercio superior, de un tercio medio y de un tercio inferior, que ocupan, tienen la misma longitud las tres partes, el tercio superior del rostro, el tercio medio y el tercio inferior. Todo esto viene dado por la medida de la base de la nariz, que es ahí, es la que da un poco, la que está en el centro de la cara y a partir de aquí medimos hacia arriba y hacia abajo y tiene que medir lo mismo para que tengamos una armonía del rostro. Bueno, pues, habíamos hablado del tercio superior, del tercio medio también habíamos hablado un poquito y, bueno, vamos a centrarnos, y, pues, sobre todo, con el tercio medio y el tercio inferior. En el tercio medio vamos a actuar sin necesidad de recurrir a la cirugía, pues, sobre todo, con los surcos nasogenianos. Esta zona que, con el paso de los años, aquí tenemos un dibujo que se ve perfectamente, vamos envejeciendo, los tejidos van cayendo un poquito hacia abajo, se destensa el músculo, la piel también y la grasa que se encuentra por aquí, por esta zona, va cayendo también. Entonces, tenemos que reposicionar esos volúmenes, por eso, en esta zona que hay un poquito de grasa que va cayendo hacia abajo y se va poniendo aquí, con el paso del tiempo, se puede reponer ese volumen inyectando un poco de ácido hialurónico en esa zona, como vemos aquí, que el cambio es notable. Si también rellenamos los surcos nasogenianos, la mejoría, pues, bueno, pues, va a ser muy importante. También nos encontramos aquí con la nariz, que, bueno, pues, desde un punto de vista médico-estético, sin cirugía, podemos hacer algo, pero, bueno, poquita cosa, la nariz es un... para arreglarla, tenemos que entrar generalmente ya en una cirugía estética, aunque sí que es cierto que se puede hacer lo que llamamos la rinomodelación, es la... se puede retocar un poco gracias al ácido hialurónico o la hidrosiapatita, corrigiendo un poco una jiva, incluso levantando la punta, de una manera muy sencilla, que se hace en la consulta y el paciente, pues, incorpora normalmente a su actividad habitual sin ningún problema al día siguiente. Cuando ya, digamos que la forma de la nariz o que la persona también, pues, tiene que ver mucho en este sentido cómo lo lleva, porque hay gente que, aunque no la tiene muy perfecta, pues, lo lleva bien, pero hay gente que le produce incluso un trauma psicológico y cuando ya, pues, pues, tenemos una alteración importante de la forma de la nariz, tenemos ya que recurrir a la cirugía estética. Vamos a ver este otro dibujo, aquí vemos la otra dimensión, porque lo habíamos visto de frente, ahora vamos a ver un poquito de perfil, esto es el ángulo que se considera perfecto, que es el que tiene que tener la nariz, con el frontal, que es de 150-160 grados, cuando hay una jiva aquí, pues, es lo que decíamos, se puede rellenar con un poquito de ácido hialurónico, incluso si la punta está caída, también la podemos levantar, pero ya cuando hay una alteración de la forma ya más importante, tenemos que recurrir a la cirugía estética, para adaptarnos ya un poco, pues, corregir esa morfología y adaptarla, pues, a lo que estamos hablando de lo que son los cánones de la belleza. Volviendo un poco al tercio inferior, nos encontramos con la boca, aquí lo que vamos a hacer son rellenos, con ácido hialurónico, generalmente, para, bueno, pues, remodelar, me gusta más remodelar, más que decir un aumento de labios, porque lo del aumento, pues, nos da una idea, a lo mejor un poquito exagerada, de gente que hemos visto en la televisión, que tiene unos labios muy exagerados, bueno, pues, nunca hay que llegar a eso, en todos los tratamientos médico-estéticos, nunca debemos perder la naturalidad, es muy importante no perderlo, porque, bueno, todo lo que hagamos dentro de la medicina estética, como de la cirugía estética, tiene que ser siempre, siempre natural, o sea, que te vean y te digan, pues, oye, pues, te veo mejor, estás muy guapa, has dormido muy bien, te mantienes muy bien, pero que no te digan, te operaste, porque entonces ya, pues, bueno, no debe ser así, tienen que ser unos resultados muy naturales, por tanto, pues, bueno, no se puede hablar de esos labios, a lo mejor como morcilla, sino también se pueden poner de una manera natural, que es como deben ser, y, bueno, pues, en la parte más inferior, también nos encontramos con estas, con las arrugas de marioneta, o marionet, que también las podemos rellenar, y lo que es ya, si nos vamos al cuello, pues, el cuello ya es una zona muy quirúrgica, y habitualmente ya tenemos que entrar en quirófano para corregirlo, porque los tratamientos médicos estéticos, en la mayoría de las ocasiones, se nos van a quedar un poco cortos, y, bueno, continuaremos también hablando sobre, sobre este tema de la cara, que yo creo que es un tema que nos va a dar mucho de sí, y del rejuvenecimiento facial. Bueno, después de ver al doctor Díez Luna, vamos a dejar, porque tenemos mucha gente que entrevistar en nuestro plató, para hablar de los carnavales de Valencia, de Don Juan, y de Belía de la Reina, pero como tenemos que seguir hablando de salud, en este caso con la clínica Siteco, con Ricardo, que ya nos está esperando, ya nos está esperando aquí en la radio, en Es Radio, aprovecho para meter la cuñita, en el 90.2 y en el 97.7, nos centramos con él, porque vamos a hablar de personalidad, un tema que viene muy bien para esta época, para esta época del carnaval. ¡Venga! Bueno, ya estamos con Ricardo, de la clínica Siteco, gracias por estar con nosotros, buenas noches. La personalidad va con la persona, lógicamente, pero nos ha llegado incluso hasta un mensaje, en el que seguro que tienes una buena valoración de la situación. Hay un mensaje que dice, creo que no tengo personalidad. ¿Es posible que alguien no tenga personalidad? Y sobre todo lo relacionamos con el tema del carnaval, porque a lo mejor mucha gente intenta ser algo que no es, en una época como esta. ¿Es algo posible esto, Ricardo? Pues sí, en la época del carnaval, generalmente tendemos a tratar de disfrazarnos, disfrazarnos de aquellas cosas que a veces nos gustaría ser o de las cuales podemos o nos permiten desarrollar cosas que en la vida normal quizás no nos atrevemos. Y ahí es donde está la clave de lo de tener o no tener personalidad. Bueno, primero decir que personalidad tenemos todos, mejor, peor, patológica o no patológica. Uy, patológica o no patológica ya... Personalidad tenemos todos. Desde el minuto uno que nacemos, nuestra personalidad se va formando a través de toda la educación que nuestros padres nos van dando. Y de hecho, parte de los trastornos que pueden aparecer hoy en día, de depresiones, etc., tiene mucho que ver con la educación que los padres dan a los hijos ya desde el minuto cero. Es decir, tú ten en cuenta que un niño se está empapando absolutamente de todo. Puede que no entienda conceptos, puede que no entienda... Situaciones. Situaciones. Pero, por ejemplo, van aprendiendo por la reacción de los padres. Es decir, la muerte, el niño desarrolla el concepto de que la muerte es buena o es mala por cómo reacciona su entorno. Si un niño fallece su padre, por cómo reacciona su madre ante ese hecho, puede quedar traumatizado o no traumatizado. Puede desarrollar un tipo de personalidad insegura, porque, por ejemplo, la inseguridad de los padres se le transmite también a los hijos. Entonces, desde esa etapa primera, hay que tener en cuenta que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. Si una madre o un padre tiene ansiedad, se la está transmitiendo a sus hijos por cómo les habla, por cómo les da la comida, por la paciencia o no paciencia que tiene, por cómo interactúa con ellos, por cómo juega. Entonces, la ansiedad de los padres se la transmiten a los niños. Por eso aparecen problemas de comportamiento. Y muchos de los diagnósticos TDAH que hay están relacionados precisamente con problemas que los padres o ansiedad de los padres que le transmiten a sus hijos y desarrollan problemas de comportamiento, que no son TDAH, son problemas de comportamiento, o esa ansiedad que les dificulta su concentración. Entonces, hay muchos diagnósticos de TDAH que no son de TDAH, simplemente es una simple depresión, o que los padres no son capaces de gestionar sus problemas, su ansiedad o su personalidad, y eso se le está transmitiendo a los niños. A los hijos. De hecho, corrientes como el MLR, se plantea que un trauma sufrido por una persona lo paga la tercera generación. ¿Cómo? 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 Sí, sí. Eso está demostrado en muchos casos, por ejemplo, en casos estudiados, de una persona que en la Guerra Mundial desarrolló, o sea, se recorrió el país Europa entera para llegar a su casa, y cuando llegó una persona a la que había desarrollado la agrofobia, o problemas de ansiedad, era su nieta, no su hijo. No, madre mía. Porque se transmite de unos a otros en función de cómo van afrontando, porque en definitiva es afrontar o no afrontar la vida. Es decir, que personalidades patológicas o trastornos de personalidad, como puede ser, y hemos estado viendo, el psicópata, el sociópata, el esquizoide, no estamos hablando de trastorno límite, es un trastorno de personalidad, son trastornos, pero que no llegan a ser enfermedades mentales de tipo paranoia, etc., porque no desconectan con la realidad. Y la mayoría de las personas que dicen, no tengo personalidad, son personas que generalmente son personas muy inseguras y con mucha falta de confianza en sí mismos. Son difíciles de trabajar porque jamás lo van a admitir. Tienden a compensar mucho esos comportamientos. Son personas también, y esto suele ocurrir, cuando buscamos la aprobación de los demás o agradar a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando buscamos agradar a una persona, hago las cosas por agradar a esa persona, pero no las hago por mí, entonces no cobra como que es una identidad mía, y no llego a saber si me gusta o no me gusta porque nunca me he parado a valorar si es lo que yo quiero o lo que no quiero. Mira, un ejemplo muy claro llevándolo a una situación drástica. Una persona maltratada, es una persona o acosada o víctima de malos tratos. Sí. Cuando desaparece o es capaz de dar el paso de denunciar o de salir del hogar, etc., es una persona completamente anulada. Es decir, no sabe pensar y gestionar y tomar decisiones por ellas mismas. Es una auténtica duda y una auténtica inseguridad. Te pongo un caso extremo. Pues lo mismo, imagínate que tú estás todo el rato buscando la aprobación y agradar a los demás, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo no me paro a plantearme si eso que yo hago lo hago porque a mí me gusta o porque no me gusta. Siempre pongo el ejemplo. No es lo mismo que yo te invite a cenar a mi casa y yo lo... Hay dos maneras de hacerlo. Que yo primero piense que me apetece cocinar a mí y como consejo es que te digo oye, te invito a cenar esto, que empiezo a pensar qué le gustará a Dani que venga a cenar y ya no estoy disfrutando ni siquiera de lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo con una cierta ansiedad. ¿Vale? Al final no sé ni por qué lo he hecho ni por qué no lo he hecho. No he disfrutado, he generado ansiedad, me he cometido errores y posiblemente no me haya quedado ni bien. Pero en el otro lado, si yo pienso en lo que yo quiero hacer, me pongo a cocinarlo y aunque no me quede bien, yo el rato que lo estoy haciendo estoy disfrutando. Luego si además te gusta, pues muchísimo mejor. Es mejor que mejor, claro, que coman todo lo que yo tengo. Es un doble beneficio que yo obtengo, mientras que el otro no obtengo ninguno. Si me queda bien, lo he hecho por ti y si encima me queda mal, pues encima me siento peor. Luego, hay otra causa razón, por ejemplo, personas que son víctimas de malos tratos y personas que son víctimas o les ha ocurrido un determinado acontecimiento traumático. Son personas que tienen una persona débil, posiblemente con este tipo de carencias previas y les cuesta más trabajo superar o afrontar aquello que les ha sucedido. ¿Por qué? Porque son personas que quizás están vacías y el hecho de que les ocurra un hecho traumático, una muerte de un hijo, la muerte de... se refugian en ello para darle sentido, aunque suene raro, sentido a su vida. Es decir, se aferran a ese hecho sintiéndose víctimas y ese sufrimiento les justifica uno de los comportamientos más típicos de estos, que es la evitación, que ya hemos hablado en alguno de los programas o en el programa anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el hecho que me ha ocurrido justifica que yo no haga muchas cosas. Entonces, me encierro en ese hecho que me impide que yo desarrolle todo lo que es mi personalidad, porque claro, la personalidad de la gente se va cambiando a medida que vamos afrontando distintas circunstancias, distintas situaciones y nos vamos encontrando y conociendo a nosotros mismos y dónde están nuestros límites, que eso es lo bonito. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente que te acude a consulta, pues lo que viene es por este tipo de problemas, de una insatisfacción total y absoluta con ella misma. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las cosas se han hecho por demostrar. Es decir, si yo soy una persona insegura y débil, lo que trato es de demostrar que no lo soy. Pero lo que no haré será valorar todos esos éxitos que yo he tenido, porque estoy creciendo desde la inseguridad y desde la insatisfacción, no desde ver y comprobar desde dónde soy capaz de llegar e incluso de poder aprender hasta de mis propios errores. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con un grupo de personas que han perdido el empleo en una empresa de Leo y una de las cosas que estoy tratando de hacer es que en tres meses que llevaban fuera lo que se había producido era un bloqueo y una inactividad y una insatisfacción con ellos mismos que lo que ha habido que hacer es empezar a moverle la cabeza para que asuman el hecho que les ha ocurrido. Y empiecen a cavilar y empiecen a actuar por sí mismos. Darles los medios porque tú vas a eso y les enseñas a hacer un currículo y les enseñas a hacer lo que tienen que hacer y dónde buscarlo. Yo lo hice la primera semana. ¿Cuántos lo buscaron? Uno. Bueno, mejor que cero. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a estas personas una vez que se las he empezado a mover y hoy que es la tercera o cuarta sesión que hemos tenido pues ya se ve cambios ya se ven a las personas que van cada uno cogiendo su camino van desarrollando sus currículos entonces ¿por qué? Porque lo primero que hay que hacer es ayudar a esas personas a comprender o asimilar un hecho y en función de que tienen que ser ellos los que tienen que afrontarlo porque una de las cosas que ocurre es que terminan anulándose estas personas. Si yo estoy pendiente de ti o de lo que me ocurre alrededor no estoy pendiente de lo que yo hago. Ricardo, es muy interesante hablando de la personalidad que a lo mejor vamos a encontrar muchas personalidades que quisieran ser pero que no lo son. Bueno, para poder llegar a tener una paz interior en cierto modo tienen que acercarse a los profesionales y sin duda en la clínica SITECO tienen una buena opción para poderlo conseguir porque además Ricardo conoce de estos y de todos los temas relacionados con el bienestar personal que al final es el objetivo de todo esto. Ricardo, gracias por venir y que tengas un buen carnaval. Si puede ser, claro que sí. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver al plató pero lo vamos a hacer ya con mucha más gente, podemos hablar de Valencia, de Don Juan y de Belilla de la Reina, de los carnavales, unos más populares y otros más tradicionales. Por cierto, que sepan que tienen un mercado de San Valentín este próximo día 6 en el Palacio de Gaviria para poder comprar, para poder adquirir esos regalos interesantísimos a, me dices Carlos Ochoa, a muy buen precio, a muy buen precio. Es que Carlos Ochoa me acompaña a todos los dos, hasta ahora mismo conmigo aquí detrás. Vamos a publicidad, pon las manos si quieres, por lo menos, claro eso es. Vamos a publicidad y volvemos enseguida, venga. Tenemos que hacer, después de publicidad, ya saben, ahora nos vamos a centrar en carnavales. Ten cuidado con Erea que está viendo el sinfonial. No vaya, cuidado Juan Carlos, no vaya, más que nada porque se le caiga el sinfonial. Ponte, ponte ahí. Claro, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que viene, que vamos a hablar de los carnavales de Valencia de Don Juan y claro, ha dicho Juan Carlos un concejal y dice, oye, pues yo tengo que traer aquí una buena representación y vaya que si la has traído, buenas noches. Buenas noches, pues aquí tenemos a una pequeña representación de lo que se encontrará el domingo y el martes. Oye, ¿os gusta la tele, chicos? Sí. Tanta cámara, tanta luz y eso. Sí, ¿no? Luego nos contáis, o por lo menos para que desde casa os vean bien y nos decís vuestros vuestros nombres, ¿vale? ¿Vale? Venga, vale. Y a Nerea también, aunque está ahí a lo suyo. Es la estrella del equipo, o sea, ella está con la decoración que tenemos aquí, bueno, ha encontrado un buen sitio por ahora. La cosa es que no vaya, no se vaya a hacer daño, es verdad, que la tengamos ahí. Venga, vamos a hablar antes de nada de las actividades que tenemos en los próximos días en Valencia de Don Juan, que son bastantes, ¿no? Y además tenéis actos sociales para los primeros. Mañana mismo empezáis. Eso es, tenemos por la mañana en el Centro Ocupacional de Asprona un taller de máscaras con la Cruz Roja en el que, bueno, queremos, digamos, hay que destacar en el Carnaval de Valencia de Don Juan el carácter social que queremos darle. Sí. Además del festivo también ese carácter social. Eso es el jueves y el viernes. Y el viernes tenemos en la Asociación Alzheimer y la Acordanza pues tenemos también talleres por la mañana y por la tarde. Son dos días sociales también con lógicamente disfraces pero claro, en Valencia de Don Juan el día grande es el domingo. Eso es. No el sábado, el domingo. No, domingo. Eso es, en el que está el desfile que comienza a las seis y media en el que participan casi 700 personas y 40 grupos y bueno, en el que están charangas, collantinas de la zona y que llenan las calles de diversión y de música. Dentro de ese desfile lógicamente luego hay un concurso. Empiezan en el Jardín de los Patos, llegan hasta la Plaza Mayor, empieza a las seis de la tarde a las siete es donde se dan la degustación de orejas de carnaval a las siete de la tarde. Eso es. Con discoteca móvil también. Eso es, una discoteca móvil para que la gente pueda bailar y mientras esperan a que el jurado decida los premios. Oye, dinos de cuánto estamos hablando en premios. Pues el montante total asciende a 2.300 euros. ¿2.300 euros? Lo que repartimos, sí. ¿Para grupos, individuales, diferentes categorías? Eso es. En total se asciende a 2.300. ¿Cómo se pueden apuntar si es que se pueden apuntar? Pues ha finalizado hoy, era el último día para... O sea que ya les emplazamos para próximas ediciones. Para nuevas actividades. Bueno, pero ya dices que hay unos 700 apuntados. Eso es, eso es. Después, bueno, el lunes tenemos también otro taller de disfraces y ese día es algo especial para los niños porque podrán entrar en lo que es conocer nuestro espacio joven. Algo que animo a toda la gente de León a visitar. que se acerquen el lunes porque empieza a las 5 de la tarde. Es espacio joven taller de disfraces. El martes a las 5 de la tarde también tenemos actividad. Sí, el martes digamos es el día grande para los niños. Está dedicado para ellos. Es decir, tenemos primero inicialmente el desfile de carnaval infantil. Después tenemos una fiesta de disfraces en el que estaría el Mario Varela y su espectáculo El Peque Show ya comenzó en el nuevo bazar de Valencia de Don Juan. sí. Que además lo tuvimos aquí un espectáculo muy interesante. Y luego ya el miércoles pues claro, el fin de las fiestas de carnaval. Eso es, nuestro entierro de la sardina que está organizado por la alegre cofradía del santo entierro de la sardina y que bueno, que ha vuelto a retomarse porque hubo unos años en los que no salió. y entonces bueno, es uno de los símbolos de Collanza. Oye, aquí dentro de nuestros invitados hay dos importantes, ¿no? Dos personalidades durante este año que son la dama infantil y el paj infantil que son Alba y Ángel. Hola. Ahora se están viendo en casa así que sonreír. Tienes que saludar a la cámara que está ahí. Ahí. ¿La veis? Saludar a la cámara. Saludar a la cámara. ¿Puedo preguntarles a cada uno? Sí. Vale. Vamos a ver. Bueno, os voy a preguntar simplemente para que os vean bien en casa ¿cómo te llamas? Sonia. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Y tú? Sara. ¿Cómo? Perdona. Sara. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Cinco también. Uy, cuidado. No quiero yo que casi... Ay. Se me ha pillado el micrófono. Espera un momento. A ver, mirando para allá. Eso es. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian. Cinco años. Cinco años. ¿Y tú? Miquel. Tengo diez años. Diez años. Que te vean en casa. Venga, a ver. Alba, cinco años. ¿Y tú? Daniela, cinco años. ¿Qué nombre va bonito? Elena, once años. Once años. Darth Vader, a ver. Rubén, ocho años. ¿Y Spiderman? Ahí, ahí, mirando para allá. Ángel, cinco años. Y ahora, ven acá, así. No, mirando para allí. Venga. Alejandra, seis años. ¿Y la pequeña? Se llama Nerea. Nerea, tres añitos. Bueno, eso lo ha pasado en grande durante toda la entrevista, ¿eh? Sí, bueno, hombre. Bueno, les invitamos a todos nuestros espectadores a que se acerquen, ¿no? A que vayan a Valencia de Don Juan este próximo fin de semana. Efectivamente. 18, 19 y 20. Empieza ya también. Después, semana santa. O sea que... No descansáis nada, ¿eh? Nada. Gracias por venir, Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Chicos, muchas gracias por venir a todos, ¿eh? Le decimos adiós a la cámara ahí. Adiós. 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 Y nosotros nos acercamos hasta la clínica veterinaria Jaime López, otro consejo de Mascotamanía. Adiós. Hola, buenas noches. Existe la creencia que el cuidar animales de compañía es una cuestión de hace muy pocos años, de la era moderna. Sin embargo, es algo mucho más antiguo. Este es un libro de Gastón Fuebus, de la Edad Media, en la cual se ven a perros de caza siendo cuidados y tratados de una forma muy correcta para que desempeñen su función de una forma adecuada. Es decir, ya les cuidaban por entonces. Y qué hablar de los egipcios y los gatos. Los gatos eran animales muy protegidos en los cuales, si a alguien se le ocurría matarlos, tenían pena de muerte. Y los dueños de los gatos, en señal de duelo, se depilaban las cejas y hasta que no crecían, cosa que suele tardar mucho, decía que su gato de casa se había muerto. No quiero decir de que lleguemos a estos extremos, pero nuestros animales quizá ahora, en este momento, no están tan protegidos como pensamos. Tenemos que realizar una buena ley, que sea nacional, para que no se cometan actos delictivos frente a ellos y puedan estar más protegidos de lo que actualmente los tenemos. Hemos avanzado mucho, todavía les cuidamos más, pero tenemos que tener unas leyes que nos favorezcan para que el maltrato animal desaparezca de una vez de este país. Yo creo que después de esta recomendación y visto lo que tenemos en nuestro plato, Carlos Ocha, tenemos que intentar que nos hagan este plato un poco más grande. ¿A que sea alcalde? Sí, sí, yo creo que sí. Claro, porque tenemos tanta gente. Hay que tirar tabiques para allá. Por lo menos para que podamos enseñarles en todo su esplendor. Claro, aquí no se puede hacer la representación. Imaginémonos que el toro se pone en vestir. Ya se lo decía yo ahora. Pues nos saca a todos para afuera y se queda solo. Sí, yo creo que sí. Tendríamos un problema serio. Bueno, antes de nada, Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Igualmente. Emiliano, bienvenido. Hola, buenas. Te echaba yo de menos. Ya digo, tienes que venir uno de estos días. Desde el año pasado. Desde el año pasado y del anterior y del anterior. Les hablamos del antrojo de Belilla de la Reina, que tiene, pues lógicamente, un atractivo singular, porque es uno de los más vistosos que tenemos en la provincia, sin duda, y que también tienen un cuidado y un mimo, alcalde. Además, yo creo que eso se debe a primera vista a la hora de poder poner en escena la representación. Pues sí, la verdad que están trabajando desde hace muchos años en Belilla de la Reina y ahora nos estamos incorporando Cimánez del Tejar y Alcova. Y bueno, la muestra está en la juventud. Sí, y hay nuevas generaciones de gente que quiere incorporarse. Pues estamos intentando recuperar cosas que estaban un poco olvidadas. Nosotros vamos a hablarles, lógicamente, de lo que aquí vienen, lo que nos han venido a mostrar, pero que van a poder ver representado el viernes y el domingo, ¿no?, concretamente. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿El viernes dónde? El viernes es en Cimánez del Tejar, el sábado será en Belilla de la Reina, que es más bien infantil, y luego el domingo se hará en Belilla, como es tradicional, y en Alcova también. ¿A qué horas más o menos siempre? Pues sobre las seis de la tarde. Sobre las seis de la tarde. Además con una duración media, ¿no? Siempre se está a una hora, no hay algo por lo menos. Bueno, a lo mejor en Belilla es más largo, Emiliano tiene más claro el tema, porque ahí se hacen muchas cosas más. Pero bueno, vamos a intentar hacer algunas cosas también importantes en Cimánez este año. De interés turístico provincial, Asociación Cultural Toros y Guirrios. Emiliano, ¿por dónde empezamos? Venga. No sé si por tu izquierda, por tu derecha. Bueno, hay que empezar por el conjunto, porque no tenemos un carnaval individual, sino que tenemos ya un conjunto de carnavales de una zona, de la zona alta del Órbigo, y quizá el Ayuntamiento de Cimánez del Tejar es, en este sentido, pionero, porque ha recuperado todo el antrojo en todos los pueblos del municipio. Los distintos antrojos, además, los distintos personajes del antrojo, que es lo importante, la variedad. Entonces, así tenemos desde el guirrio de Cimánez del Tejar, en la parte más norte, más arriba del Órbigo, que tenemos los famosos guirrios o madamitos, con las máscaras de cuatro abanicos. El primero es el que aquí tenemos representado, este de tu...? No, este es el de Belía Reina. Los de Cimánez del Tejar se corresponden con los guirrios que hay en la zona alta del Órbigo, Mataluenga, Alzadón, Secarejo, Villarroquel, Encimánez, Carrizo, La Ribera, también son muy parecidos, y son estos dos guirrios que tenemos aquí, que son niños, y este otro guirrio que tenemos aquí. Como veis, las máscaras están flamantes, pero esta novedad, esta vistosidad, cuando salgan un par de veces, ya se hacen más propios. Podríamos escuchar y ver cómo se mueven con los saltos, chicos, ¿podéis? Saltad, venga, vamos a ver, vamos a ver, venga, eso. Pues así saltaban los guirrios por las calles. En Cimánez del Tejar, en los pueblos de Alto Órbigo, pues harían un grupo de ocho o diez guirrios, acompañados con algún toro esparádico, no formaban pareja. Entonces los guirrios eran los principales protagonistas y portaban en la mano unas tenazas extensibles con los que coger a las mozas por la pierna, levantar las faldas, pero principalmente lo utilizaban para cogerle la boina a los paisanos. Le coge la boina y la llevaban para el bar, y quería recuperar la boina, tenía que pagar una ronda. Muy bien. Oye, ¿y este personaje que tenemos aquí? Bueno, ese hablamos luego, enseguida. Venga. Además de las trazas, también portaban un rabo de cordero con el que fustigaban a la gente y unas vejigas. Salían normalmente los mozos, salían por las calles ocho o diez guirrios, y a menudo iban de un pueblo a otro. Eran pueblos pequeñitos que estaban muy próximos, a veces pueblos pequeños incluso, y pues iban de un pueblo a otro, había mucha colaboración, mucha amistad, conocidos. Realmente eran familias, se casaban los de un pueblo con otro, porque estaban a un lado del río a otro, muy cerca, y los guirrios iban de un lado a otro. Bueno, visten, como veis, de linos, llevan un cinturón de cencerros colgados a la cintura, que hacen rugir al saltar, y un pañuelo o una banda colgada atravesada en el hombre. Fíjate en las imágenes, Emiliano, porque ahí se están viendo lo de ediciones anteriores. Y ahí estamos viendo los madamitos, además. Esos son los madamitos que hasta ahora actuaban en velilla de la reina. Son personas de Cimanes del Tejar, pero en Cimanes no habían salido, y sin embargo salían en velilla de la reina. Este año ya tenemos suerte de que van a salir en Cimanes. Van a salir en Cimanes del Tejar el viernes por la tarde. El viernes a las seis de la tarde. Tenéis un fin de semana intenso. Y el martes también estáis en León, pregunto, alcalde. Sí, sí, sí. El martes van a venir a desfilar y, bueno, en Cimanes también hay costumbre de hacer siempre algo de carnaval, que era el carnaval moderno que tal. Y allí hay costumbre de que la junta vecinal da escabeche y frisuelos. Entonces va a venir la mayor parte de la gente de Toros y de Velilla y de Cimanes también a desfilar aquí. Seguimos, Emiliano, venga. Vienen como grupo, Cimanes del Tejar. El año pasado nos acompañaron en el desfile al grupo de Velilla, pero este año ya viene como grupo individual. Pensamos que van a venir unas 25 personas o así de Cimanes del Tejar. Vamos a seguir hablando de los personajes. Te voy a decir una cosa. Aquí ya sabes que el tiempo es oro, ¿eh? No quiero quedarme... Hasta que no acabemos nos ha caído. No, no, no. Que luego viene el filandón. Vamos a seguir hablando de los personajes. Y no nos dejan. Venga, dale caña. Bueno, pues siguiendo en lo de que estamos, este personaje es el torero de Alcoba. Ahora, como veis, es una evolución del guirrio. Ha perdido la manico. La careta es una copia de una máscara antigua encontrada en Alcoba de los años 60. Y la función ya no es exactamente guirrio, sino manico. Va siempre acompañado de un toro. Entonces es toro y torero. El toro es similar a este porque no lo tenemos aquí. Es muy parecido. Y se acompaña a toro y torero. Y ha perdido ya las características del guirrio, pero sigue siendo el antiguo guirrio. Un guirrio más arcaico es este. Este es el mismo guirrio que tenemos aquí en Cimanes y en Velilla. Pero antes de que se introdujeran las máscaras de abanicos y escanapelas, que pudo ser a primeros del siglo XX, a finales del siglo XIX el aspecto del guirrio sería este. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? La madraca. La madraca. Dale arriba y abajo. Ah, vale, vale. Pero no le des mucho porque te quedas con ella. No, sí. Es una máscara antigua. Es una antigua, sí, sí. Tendrá más de 100 años. La caneta también es antigua. Madre mía, pues dímelo. Yo aquí diciendo que hiciera la demostración y... Así sonaba. Vale, vale, vale. El guirrio, su misión es incordiar, meter ruido, cerros, con caracas, lo que sea. Nos quedan dos minutos, Emiliano. Cortaba esto. Y, por último, tenemos la pareja de toro y guirrio de Belía de la Reina. Siempre salen emparejados. El guirrio es una evolución más del guirrio de Cimanes porque ha perdido los abanicos de los laterales, pero antiguamente era el mismo. Y aquí en Belía aparece asociado siempre al toro, es siempre pareja de toro y guirrio. En esto ha tenido mucha influencia el cristianismo en la Edad Media, que para asaltarse la prohibición ha tenido que ascribirse a la época del carnaval y darle una interpretación como si el guirrio es el bien y el toro es el mal. Entonces, el toro siempre persigue al guirrio, el guirrio es la virtud y el toro es el pecado, el toro siempre persigue al guirrio y el guirrio se vale para defenderse de unas vanas que llevan la mano, incluso de las mozas. Ahí estamos viendo la representación, la más tradicional, ¿no? Bien, exacto, ahí salen haciendo evoluciones y también cogen a las mozas por las cinturas y las hacen pasar por encima de las astas del toro. Salen cinco o seis parejas ahí en Belía porque tampoco da para más la plaza. Ahí tenemos un claro rito de fertilidad que los estudiosos interpretan, de fertilidad de la moza. Se supone que el guirrio y el toro son quintos y cogen a las mozas casaderas, las mozas que están en edad de merecer. Entonces, ahí es donde han visto un rito claro de fertilidad de la mujer. Sí, sí, no, no. Miliano, mira, tú sabes que te aprecio un montón porque siempre que hay que hablar de esto, nos lo dices, que no tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más, solo para invitarle. Recuérdanos los días, ya nos lo ha dicho el alcalde, pero recuérdanos los días. Bueno, pues vamos a repasar. Entonces, encima es el dejar el viernes a las seis de la tarde. Vamos a hacer un desfile por la calle y luego terminaremos la casa con se. Un desfile de madamitos y de otros personajes que salen en Cimanes, que han recuperado como son la Eulogia, la Gomia, más personajes, hay unos cuantos más personajes. El sábado tenemos, importante, el antoróxido infantil en Belía de la Reina, que iniciamos el año pasado y que ha nacido con mucha fuerza. Entonces, este año además se van a incorporar también los madamitos de Cimanes al antoróxido infantil de Belía. Antoróxido infantil de Belía, que es el sábado a las cinco de la tarde. Después, siguiendo a las ocho de la tarde, tendremos un filandón, un filandón dedicado al tema de pobres y mendigos. Y el antoróxido de Belía se celebra el domingo a las cinco de la tarde. Domingo a las cinco de la tarde. Luego el martes de carnaval estaremos en León, el grupo de Belía de la Reina y el grupo de Cimanes del Tejado. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Sé que habéis pasado un poco de calor. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Quiero que se vean ellos. Pues ponte para aquí conmigo. Ponte para aquí conmigo. Que se les vea la cara, que se les vea, por Dios. Algunos ya veis que no es quinto. Iba de quinto, pero ya no es quinto. Todos para acá, venid para acá. Es quinto mío. Acercaos para acá. Bueno, espera, seguid, no os mováis, un momentito. Voy a deciros dónde vamos a estar este próximo fin de semana en los carnavales. Vamos a estar el sábado a las cinco en Sagún, a las cinco y media en Santa María del Páramo, a las cinco en La Lija del Infantado, esto estamos hablando del sábado, a las seis en La Virgen del Camino, a las seis y media en León, a las seis en Carrizo de la Ribera y a las ocho y media en La Bañeja. Dirán, pero ¿cómo lo va a hacer una sola persona? No, vamos a ser unos cuantos los que nos vamos a mover por todos estos lugares. El domingo, a las cinco en Llamas de la Ribera, también en Belilla de la Reina y a las seis de la tarde en Valencia de Don Juan. El martes de Carnaval, por supuesto, los antrojos del Reino del León, a las cinco y a las cinco y media en La Bañeja. Y el sábado vamos a estar en Astorga, bueno, primero el miércoles, el entero de la Sardina aquí en León y el sábado a las cinco de la tarde en Astorga. Son muchos carnavales, vamos a ofrecerles todos luego la próxima semana, vamos a ofrecerlos todos en una programación especial esta semana. Hablamos de ellos la semana que viene, vemos los reportajes. Vamos a, antes de terminar, a conectar con nuestro compañero Germán Gabela, que ya está preparando el próximo programa. Ya saben que tenemos el Filandón y al candidato a rector a la Universidad de León, creo. Germán, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hola, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal amigos de 8 Magazine León? Esta noche en el Filandón vamos a hablar largo y tendido de educación, y más concretamente de educación universitaria, porque nos va a acompañar uno de los, hasta ahora, dos candidatos conocidos que hay para ser el próximo rector de la Universidad de León. José Luis Chamos, el actual vicerector de Relaciones Institucionales e Internacionales del equipo de José Ángel Hermida, se sentará aquí con nosotros para analizar algunas de las cuestiones que propone para mejorar durante los próximos años la Universidad de León. Esas elecciones se celebran el día 10 de marzo, la campaña electoral arranca el día 23, así que seguramente que José Luis Chamosa tendrá muchas cosas de interés para la comunidad universitaria que contarnos. Pues muchas gracias Germán, ahora nos quedamos contigo, ahora nos quedamos con José Luis Chamosa y la información del diario y de la 8 en el Filandón. Andrés, muchas gracias por venir. A ti. Emiliano, un placer, como siempre. A todos vosotros, muchas gracias por estar, por haber venido un año más desde el Ayuntamiento de Lilla y nosotros, decimales, y nosotros nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 9 y media, como siempre. Pasen muy buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!